Por la plantarera que lana el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero sol, senderos empeados, hasta el agua profunda, un sendero sol de penas, nunca llegó hasta la espuma. Saben Dios que a Búsqueda te acompañó, de colores viertos cayó tu voz. Ahora debemos tener las maras, caracol, marina, la razón que gana el monstruo del mar. La caracola, que más hermosina y más tu soledad, que por el pasado hemos puesto a buscar. La caracol, que más hermosina y más tu soledad, que por el pasado hemos puesto a buscar. La caracol, que más hermosina y más tu soledad, que más hermosina y más tu soledad, que más hermosina y más tu soledad. La caracol, que más hermosina y más tu soledad, que más hermosina y más tu soledad. La caracol, que más hermosina y más tu soledad, que más hermosina y más tu soledad. Y dígame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. La caracol, que más hermosina y más tu soledad. La caracol, que más hermosina y más tu soledad. La caracol, que más hermosina y más tu soledad. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. La caracol, que más hermosina y más tu soledad. En la cama, su silueta, se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverás. Todavía yo no sé si volverás. Nadie sabe a mi asidiente confiará. Pegorón, que más hermosina y más tu soledad. Raúl, que más hermosina y más tu soledad, que más hermosina y más tu soledad. Oh, que tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo el color, en mis sueños te volvo, en mis sueños te volvo, de bendiciones. Sufra la inmensa pena de tu estrabillo, siento el dolor, el dolor profundo de tu patina, y lloro, si que tú sepas que el ando mío, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Oh, que tú me has echado en el abandono, oh, que tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo el color, en mis sueños te volvo, en mis sueños te volvo, de bendición. Oh, que tú has muerto todas mis ilusiones, en mis sueños te volvo, en mis sueños te volvo, en mis sueños te volvo. ¡Oh, que tú has muerto todas mis ilusiones, en mis sueños te volvo, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!